Dos reos de máxima peligrosidad vestidos de policías escaparon del domingo de un penal en Sinaloa, un estado del noroeste de México cuna de grandes narcotraficantes, y uno de ellos sería el operador financiero del capturado capo Joaquín el Chapo Guzmán, informó el gobierno local. A las tres de la madrugada, se detecta la evasión de dos internos del penal de Culiacán, y presumimos la presunta participación de elementos custodios porque la fuga se lleva a cabo por la puerta principal en compañía de dos guardias que ahora están prófugos, informó Fermín Hernández, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. La fuga parecía la simple salida de cuatro custodios de la cárcel porque todos van vestidos como tales, explicó. Julián Grimaldi y Carlos Jesús Salmón burlaron seis filtros de seguridad y al salir del penal escaparon con sus cómplices en cuatro vehículos que llegaron al lugar, según se observa en los videos de las cámaras de seguridad. Hernández evitó dar detalles sobre los prófugos, pero según la prensa local, Grimaldi está identificado como operador financiero del poderoso cártel de Sinaloa que cofundó el Chapo, y estaría acusado de participar en la emboscada a un convoy militar el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que murieron cinco soldados y diez resultaron heridos. Fue encarcelado en febrero pasado acusado de delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. El gobierno de Sinaloa había pedido su traslado a un penal de máxima seguridad pero el reo logró un recurso para permanecer en el penal local. En tanto, a Higuera, del cártel de los Beltrán Leiva, se le atribuye el ataque en julio de 2012 a un convoy de la Policía Ministerial de Sinaloa en el que murieron siete agentes. Ingresó al penal en febrero de 2016 por los delitos de homicidio calificado con premeditación y homicidio doloso. Al igual que Grimaldi, consiguió un recurso para no ser trasladado a un penal de máxima seguridad. Ejuzió en Estados Unidos contra el Chapo, acusado de dirigir uno de los mayores imperios narcotraficantes del mundo. Comenzará en noviembre. A principios de mes, México extraditó a Estados Unidos a Damaso López, un testigo clave contra Guzmán y quien le ayudó a perpetrar su primer escape de una prisión de máxima seguridad. Más noticias en MSN y AMLO presenta siete proyectos de infraestructura prioritarios para...